Venezolanos residentes de Nocaña quisieran retornar a sus hogares. La pandemia ha generado una ola de xenofobia que afecta a los migrantes que dejaron el territorio gobernado por el chavismo, pero sobre todo contra los que tienen menos recursos y no pueden costear los alquileres al quedarse sin el ingreso de sus trabajos informales. Pero hasta ahora con tanto tiempo que tenemos encerrado, todo lo que tenían nos lo comimos hasta la capital de trabajar, entonces por lo menos nos queremos ir a nuestro país porque nos van a sacar del arriendo. Nosotros ya pagamos por lo menos los servicios, pero ya no tenemos siquiera ni para comer, entonces tenemos que arrancar al país de uno. Nosotros somos siete adultos más tres niños, entonces nos queremos ir a Venezuela. Retornar a sus hogares será para ellos mucho mejor en vez de endeudarse en las casas donde viven y pagar el alquiler y alimentos, regresar a Cúcuta y ahí tomar así sea a pie el camino a Venezuela. Vamos a ver si conseguimos carros que nos trasladen hasta Cúcuta, que después que nosotros estemos en Cúcuta, bueno, veremos a llegar a San Antonio, al altar de San Antonio, que agarremos a San Cristóbal, nuestros familiares nos envían dinero con pago móvil y eso y lo otro, porque de allá a acá no nos pueden mandar dinero. Y aquí a quién le vamos a pedir que nos ayude para que nos saque hasta allá, pues para uno irse al país de uno, ya que nos van a abrir, porque si abren, uno trabaja, pero si no abren, ¿de quién uno va a pegar? ¿Dónde uno va a comer? Nos van a tirar para la calle con los niños y no puede ser. Las medidas sanitarias exigen que no puedan salir a trabajar. Muchos no reciben atención médica y mucho menos medidas sociales en este tiempo de aislamiento que se prolonga.